¡Hola! Bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico en Ciencia en la Vida Cotidiana. Tenemos una invitada de lujo, María Alejandra Ruana nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días María Alejandra, qué gusto que estés. Hola María, un gusto. Qué gusto tenerte en el Carpool Científico y que nos puedas contar un poco de ti, que esa es la idea. Mientras vamos a ir recorriendo aquí en el campus de la SPOL, nosotros queremos saber quién es María Alejandra Ruano, donde estudié el kinder, el pre-kinder, el nursery, la escuela, el colegio. Los novios que tuviste, todos. Somos bien curiosos. Está bien, está bien. A ver, a ver, yo estudié el kinder en Planay, que es la Academia Naval Almirante de Lingüer, porque está cerca de mi casa. Pero en ese entonces solamente aceptaban a varones, para lo que es el resto de la educación primaria. Claro. Entonces yo solamente pude estudiar el pre-kinder, kinder, y de ahí ya no podía continuar en el anal. Entonces pasé al Santo Domingo de Guzmán, donde hice desde la preparatoria hasta que terminé la secundaria. Ahí me quedé de largo en el Santo Domingo, que de verdad fue una educación muy, muy buena, y yo soy muy agradecida con las madres y con mis padres por haber escogido ese colegio. ¿Y el ANAI? Pero el ANAI ahora ya es para muchos hombres todos. Sí, mi hermana incluso ya terminó, ella comenzó en el ANAI y terminó en el ANAI. Es de Monjitas. El Santo Domingo de Guzmán, sí, es de Monjitas. Bueno, pasa así de las madres dominicas, sí. Ah, muy bien. Pasé de lo militar a la... O sea, bueno, a otro tipo de milicia, pero bueno, digamos así. De lo militar a otro. A otro tipo de milicia. A otro militar, sí. ¿Y qué eras en el colegio? ¿Físico, químico? ¿Físico, matemático? Siempre también, la física y la matemática. Siempre me gustó, incluso pensé muchas veces que, bueno, mis profesores me decían como que no, mira, hay una ingeniería, yo estaba por el lado de negocios internacionales, porque siempre me gustó la idea de viajar, de pasear. O sea, la palabra negocios internacionales, la palabra internacionales, era lo que me metió bastante para poder escoger la carrera que escogí, y que estoy acá en el pregrado en SPOL. Pero incluso cuando comencé el pre, me hizo ojitos la economía, yo decía, me cambio, me cambio, me cambio, me cambio, y dije, después, creo que me puedo cambiar después de un semestre, por ahí, porque la parte básica era igual en ese entonces, en todo lo que es carreras de negocios, y a la larga ya no me cambié, porque también me encantó negocios internacionales, y me quedé de largo. Pero, yo siempre digo, lo arreglé en la maestría, porque ya escogí mi máster en economía. Ah, entonces, negocios internacionales, y luego, el máster en economía. El SPOL. O sea, el pregrado, negocios internacionales en SPOL, que tenía en ese entonces, los dos primeros años igual, economía con negocios. Pero lo que me faltaba a mí, era lo que es econometría, que es una materia fuerte. Entonces, como yo sabía que quería el máster en economía, y también como una forma de motivarlos a que me acepten cualquier universidad que yo quiera aplicar en el extranjero, yo regresé al SPOL a estudiar, ya como graduada, econometría. Ok. ¿Qué es la econometría? Es. La primera vez que escucho la palabra, fíjate. Es como una parte ya más profunda de la economía, donde mezclamos matemáticas bastante, es decir, lo explico de una forma más sencilla, matemáticas y economía. Entonces. Matemáticas y economía. O sea, ya es la parte, es hacerle politécnica a la economía. Exacto. Sí, de alguna forma sencilla, hacerle politécnica. La economía siempre tenía matemática. Claro. O esta ya tiene más matemática diferencial, derivadas, No, claro, por supuesto, hay integrales, derivadas, diferenciales. Álgebra lineal. Álgebra lineal. Entonces, ya es meterle eso, ¿no? Como dijera, me encantó eso, meterle lo politécnico a la economía. Hacerle politécnica a la economía. Bueno, ya ves, así es que estoy en la ADN de SPOL, entonces todos tienen que ser politécnicos. Yo creo que sí. ¿Y todos programan? Sí, o sea, hay bastante temas de programación y no, con eso, pues también lo puse dentro de mi carta de motivación. Cuando apliqué a las diferentes universidades, de que si bien mi pregrado era en negocios internacionales, yo había cogido estos cursos y había aprobado en econometría y, bueno, en otras cosas que ahí estuve también revisando. Y, pues, terminé mi posgrado en la Universidad de Amsterdam en Holanda, en Países Bajos. En Holanda, en Países Bajos. ¡Qué bien! ¿Y qué tal fue salir de aquí a ir a Amsterdam? Yo siempre digo que Amsterdam me escogió. Yo no la escogí porque cuando yo estuve aplicando a diferentes universidades, resulta que yo, una amiga, Andrea García, la que me dijo, Ale, mira, encontré una maestría en economía en la Universidad de Amsterdam, ¿por qué no aplicas? Y yo dije, bueno, suerte tripa, o sea, ya tengo todos los exámenes, y había pasado para esto el GRE, el TOEFL, tenía el IELTS, también había dado. Había dado ya todos esos exámenes que ya los tenía, entonces, una aplicación más, una aplicación menos, no viene nada. Y apliqué a la Universidad de Amsterdam y terminaron aceptándome primeritos, porque yo apliqué a cuatro universidades. ¿Cuatro? Mi sueño, en realidad, era irme a la Universidad de Manchester. Para esto, la CNSID tenía como que un deadline de cuándo te podías como que enviar los papeles para las convocatorias abiertas de las universidades de excelencia. Ah, ¿deligar? Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste deligar? Sí, yo estuve en el único programa de reforzamiento académico. Viste Other Level. Estamos aquí, exactamente. Other Level. Entonces, bueno, cuando me dijo Andrea que aplique, pues yo terminé aplicando a esta universidad, me terminaron aceptando primero, y yo ya necesitaba enviar para la convocatoria de la CNSID. Entonces, yo que decía, espero Manchester, que me respondan por lo menos que no, para ya saber. Claro, que te digan algo. O aplico con la de la Universidad de Amsterdam. Y yo dije, bueno, lo que es de Dios es de Dios. Por algo me aceptaba la Universidad de Amsterdam primero. Me voy con esta. Aplico para la CNSID. Después de como un mes, que ya estaba tarde también para lo de la CNSID, la Universidad de Manchester sí me había aceptado. ¡Wow! ¿Y en qué año te fuiste? 2016. 2015-2016. ¿2016, claro! Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Es un susto, claro! Ajá, entonces, bueno... ¿Es para el doctorado esto, verdad? No, eso fue en la maestría. ¡Ah, la maestría! Sí, sí. ¿Y luego en la maestría? Actualmente lo estoy estudiando en el doctorado, pero ya a una forma a distancia, digamos así. Estoy con la Universidad de La Plata. Ah, ok. En Argentina, sí, Argentina. Pero, ¿para qué? Para mí Amsterdam, bueno, cuando uno escucha la palabra Amsterdam uno tiene como un pocotón de... Del caos, sí. No, hay muchas ideas. Muchas ideas. Entre canales, cabinas y marihuana. Y marihuana, sí. Sí, yo lo sé. Pero, no, no. ¿Para qué? A mí me sorprendió muchísimo. Los happy brownies. Es que yo decía, yo en esta ciudad, o sea, vengo de un colegio de monjitas durante 12 años que he estudiado. ¿Qué hago allá? ¿Qué hago allá? Las monjitas me van a decir que a qué vine. A qué vine para acá, pero bueno, esa ciudad me escogió a mí y no, ¿para qué? Fue, es una cosa sumamente bonita. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Un año. Un año. Cuando uno conoce la ciudad ya como, no como turista, digamos así, los turistas locos que van, sino... Los turistas que van a buscar marihuana. Exacto. No, no. A buscar niños. Es una ciudad muy bien organizada, el tema del ciclismo. Yo iba todos los días a la universidad con mi bici, me regresaba. Era como mi carro, mi bici. ¡Ay, qué lindo! Era precioso, los canales, toda esta parte de sentir... Yo digo, no, la libertad que no se siente aquí, porque aquí te sientes muy encerrado y ahí te das cuenta por la delincuencia. En cambio, yo, 10 de la noche, yo iba de la universidad a mi departamento y me sentía completamente segura en mi bici, iba sola. Iba con las calles oscuras, pero aún así no sentía esa sensación de temor, el miedo que uno experimenta acá. Entonces, eso para mí sí fue algo que... de las cosas que más valoré de vivir en el extranjero fue la seguridad que uno sentía. Oye, pero, Pablito, realmente nosotros también hemos vivido fuera y es verdad lo que tú dices, esa seguridad. Yo digo, es como solo ya que el aire te tope la cara, ya se siente diferente porque estás con esa tranquilidad, sin miedo a que te roben y sin miedo a que te acosen. Pero lo que dice María Alejandra es verdad, o sea, vas en la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3, y vas tranquilo. No pasa nada. Claro, imagínate, ustedes damas de aquí no pueden andar tranquilamente. No, no, es imposible. Estamos tranquilamente en el campus de la SPOR, en el campus de la SPOR donde vivimos, pero bueno. Sí, aquí sí me siento segura, en el campus de la SPOR, aquí también es como un pedacito de cielo, yo digo, en la ciudad. ¿Qué estudias ahora, María Alejandra? O sea, ¿cuál es tu línea de investigación actual? A ver, mi línea de investigación actual, tengo dos líneas, que es la economía ambiental y la economía de la educación. Recientemente, no sé si me les dijo, yo llegué a, ya no sé si es ayer, es ayer, de Sevilla, España, porque estuve en un congreso. Ay, ¿estás con jet lag todavía? Sí, también estoy con un poquito de jet lag. Ah, sí, ya te aplaudí así como los dos. ¡Bravo! Con un poquito de jet lag todavía. Ah, pero gracias, Apple. Y te bajas, te bajas del avión y vienes al campus. Y al campus del campus. Más o menos. Mira. Estuve en el congreso de Iceri, que es justamente donde estuvieron otros educadores, fue sumamente bueno. Las conferencias en las que estuve me gustaron bastantísimo y poder compartir con gente de otros lados que hace lo mismo, es en investigación y en educación también fue sumamente bueno. Y uno va como esponja, ¿no? Así tratando de absorber todo. Todo, para luego venir acá y hay que exprimirlo. Estaba que escribía todo lo que más podía, tipeaba ahí para no perderme nada, anotando las referencias, incluso intentando también hacer networking, los contactos. Eso es súper importante, claro. Sí. Conocer más personas. Conocer más personas. No, fue sumamente chévere, muy bonita la experiencia que tuve ahí en ese congreso. ¡Qué bien! Y en ese sentido, entonces, ¿tú eres profesora de qué? Ahorita soy profesora, soy una mezcla de todos, soy una profesora de ARP, que es análisis y resolución del problema. ¡Ay, qué pasada! Es la mejor materia. Es una materia increíble. ¿Y para qué carrera es esta materia? Design Thinking. Es para todos. Para todos. Eso es lo bonito de la SPOL, porque decidieron que esa materia, donde es pensamiento del diseño, tenían que verlo todos los estudiantes como apenas tú llegabas. Eres novato, tú entras y comienzas a aprender pensamiento del diseño, donde se aplica bastantes cosas de... porque este pensamiento de diseño y todo, ¿no? Es de la Universidad de Stanford y está tropicalizado para lo que es el contexto de la SPOL. Pero es sumamente chévere la materia porque los chicos trabajan multidisciplinariamente. O sea, no tenemos estudiantes como cada uno de economía o los de mecánica en un curso. No, sino están todos mezclados. Todos mezclados. Porque en la vida real, ya cuando tú sales al campo laboral, tú trabajas con todos. O sea, te mezclas con todos y tienes que aprender. De forma multidisciplinaria. A trabajar con todos. Entonces, es una materia muy bonita, donde los chicos trabajan en un proyecto de principio a fin y pasan por todas las etapas de pensamiento del diseño. ¿Y es materia de base? Es materia de base. Ah. Y estuviste entonces ahora cuando vino el crack del Design Thinking. Ah, no pude ir a esa porque estuve en alguna otra, creo que estaba editando algo en el CICE, porque también trabajo yo en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Ah, ¿en el CICE? Entonces, ahí lo que yo hago es, bueno, tengo la oportunidad de dar unos módulos del diplomado de e-learning en temas de Flip Classroom. Oh, qué pasada. La aula invertida. Wow. Y también trabajo con Gary y Raúl en lo que es tecnología, innovación tecnológica para la educación, todo lo que son estas aplicaciones que les enseñamos en diferentes talleres a los profesores. Para que puedan mejorar, para que puedan mejorar su... Su didáctica, su ideagogía, la parte de innovación. Fue duro para nosotros cuando... El CICE estuvo a full cuando comenzamos con todo este tema de la pandemia y la virtualidad. Pero tú fuiste clave entonces aquí en la digitalización en... Para el Flip Classroom. Yo creo que todo el equipo del CICE definitivamente fuimos pieza clave para todo, porque desde enseñarles SIDWEB, que ahora es el aula virtual, desde enseñarles CAHOOT, Padlet, tenemos nuestro... En el canal de YouTube del CICE, comenzamos a hacer un programa que ya lo teníamos en mente antes de la pandemia, pero la pandemia nos impulsó, que es Chimps Innovations. Chimps Innovations y ahí hacemos tutoriales con Gary y con Raúl. Sí, con Gary y con Raúl comenzamos a hacer estos diferentes videos de innovación, de enseñarles cómo utilizar un screencast, hicimos workshops de cómo utilizar Zoom, porque nadie sabía ni siquiera qué era Zoom en ese entonces. Y ustedes eran así los profes de los profes para el tema de la innovación educativa, ¿no? Y entonces, María Alejandra, claro, es que el modelo educativo también cambió muchísimo durante la pandemia. Por supuesto. Y yo creo que, pero a veces no me preocupo porque digo, es como perfecto, hubo una pandemia e intentábamos hacerlo de forma diferente, pero se acabó la pandemia y yo creo que a veces muchos profesores volvieron a la clase magistral o volvieron así como esto y se olvidaron de todas las nuevas tecnologías que ya adquirimos, las herramientas, no cierto, claro, pero todavía justamente por eso seguimos reforzando eso y ahora tenemos el diplomado de e-learning para que los profesores, porque la idea, claro, porque la idea es, son como 140 horas de diplomado. Apúntense, por favor, profesores, los que están viendo esto, por favor, apúntense al diplomado y a todos los workshops que tenemos en el CICE. Y esto, ¿cómo te encuentran en YouTube? En YouTube nos encuentran como CISESPOL. CISESPOL. Ajá. Y nos vemos la página también de CISESPOL.edu.es y ahí están todo lo que son nuestros cursos, nuestros workshops, nuestros diplomados, todo lo que nosotros hacemos en el CICE. Y también tenemos uno a uno, o sea, si alguien quiere, como que tiene algún problema con alguna aplicación, no, perdón, si alguien tiene algún problema con alguna aplicación, pues también ahí hacemos asesorías. ¿Asesorías? Bien. Oye, ya, entonces, yo me voy a inscribir en uno de estos cursos, Pablito. De uno, yo también, o sea, ya tienes dos clientes. Para ser estudiantes de SPOL, para ser medio politécnicos. Bueno, yo ya no soy... SPOL ya eres 100% SPOL, claro. Pero ya, ahora, para que te hagas medio politécnico, SPOL. Sí, sí, pero es muy útil. Y bueno, en este Diplomado de Learning lo que estamos buscando es justamente mantener eso, que ya no sea una virtualidad emergente, sino que ya sea una virtualidad pensada, planificada, programada, para que los estudiantes se puedan... ¿Está pasando todo esto o es algo que va a suceder? No, ya está pasando, ya te vamos a la... Wow, es increíble. Ahorita estamos en la cuarta coorte de los Diplomados de eLearning, y bueno, esperamos que hayan más coortes todavía, incluso. Yo tengo una pregunta. Hablaste de lo que es Design Thinking. Sí. Por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y que no tienen idea que es esto el Design Thinking, nos podrías dar una pequeña lección de tres minutos de Design Thinking para hacerlo en la vida cotidiana. Bueno, el pensamiento del diseño tiene ciertas etapas. Comienza con la etapa de investigar, donde tú tomas una problemática y comienzas a hacer investigación secundaria para revisar todo lo que ya se ha dicho sobre ese problema. Por ejemplo, pongámosle un problema. ¿Cómo podríamos hacer que los novatos mejoren su calidad de vida aquí en la escuela? Ok. Ya, perfecto. Porque ese fue, en realidad, un problema que yo les planteé a mis estudiantes. Está dificilísimo ese, pero bueno. Y entonces, bueno, comenzaron ellos a hacer toda esta parte de investigación, que sean otras universidades, para bienvenidas a los novatos. Y luego pasamos por la investigación primaria, donde hacen entrevistas y donde también hacen observaciones. Observaciones. Sí. Levantamiento de datos. Levantamiento de datos. Como la parte del diagnóstico. Entonces, comienzan a entrevistar a novatos, a profesores, a todos los actores que ellos consideran que están involucrados en esta problemática. Y, ajá. Después de eso, después de haber pasado por esta parte de observación y entrevistas, vamos ahora sí a lo que es empatizar, que es intentar entender cuáles son esas motivaciones que tienen los usuarios del por qué hacen las cosas. Ya, por qué hacen. Y, entonces, hacemos mapas de experiencia, mapas de empatía, prioridades forzadas. Comenzamos a ver qué no más motiva a las personas, pero ya en cuestión de ponernos en los zapatos de ellos. ¿Qué herramientas utilizas para eso? Son mapas de experiencia donde, por ejemplo, tomamos una experiencia del usuario y comenzamos, en función de las entrevistas, ver cómo se siente. Por ejemplo, supongamos que Sophie me está contando su vida como novata. Vigila, 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 vigila. Supongamos que Sophie nos está contando su vida como novata y dice, no, sí, es que a mí me cuesta mucho ser amigo y la vemos toda triste cuando me lo está contando. Entonces, yo sé que, ah, ok, su experiencia de conocer a personas es como, ya, y ahí como que lo vamos mapeando, ¿no? Y, después de eso, ya vamos con definir o redefinir el problema. Porque puede ser que el problema es muy grande, ¿no? Cómo hacemos que los novatos mejoren su experiencia. Pero, quizás, el problema más pequeño ha sido cómo hacemos que hagan amigos. Cómo hacemos que conozcan gente. Ahí va el diseño de la estrategia. Exacto. Ah, bueno. Entonces, ahí estamos redefiniendo un poco la problemática. Y, después de eso, ya pasamos al segundo diamante, donde ya comenzamos, ahora sí, a prototipar y a validar ese prototipo. Ese prototipo. Exacto. Entonces, mis estudiantes de, creo que fueron los del 2020, que les di esta problemática, ellos crearon el programa Mentores Innovados. Donde decidieron que, más o menos les estoy dando el contexto de lo que ellos hicieron, ¿no? Donde ellos crearon este programa para que los chicos que sean novatos nuevos, y también los antiguos, puedan participar, y como que cada uno tenga un buddy, un amiguito. Entonces, yo pongo a un chico antiguo con un chico que recién entra, y de esa manera ellos... Como que la padrina también. La padrina le ayuda, es un mentor en la school, y entonces los va... Eso pasaba también en el colegio, ¿no? Sí. Tú tenías... Los del San Gabriel, bueno, los chicos jesuitas... Presente. Ajá, ¿no es cierto? Cuando son chúcaros... Cuando son chúcaros, ¿verdad? Cuando estaban en primer curso, también tenían como un amigo de sexto, ¿verdad? El padrino. El padrino del sexto curso. Y eso, trasladado a la universidad, entonces creo que le da un valor agregado, porque es como el estudiante, y sobre todo politécnico, ¿no? Que quizás ya pasó esas asignaturas, que ya sabe cómo mediar entre la vida profesional, bueno, la vida de estudiante, y luego la vida social, le puede dar ese empoderamiento al otro estudiante. Claro, que no sufra lo que uno sufrió, pues, ¿no? Desde cómo coger el bus y cómo llegar acá al SPOL, cómo... Dónde encuentras el mejor bollo aquí en la Politécnica... Ah, ¿dónde está el mejor bollo? ¿Y esos problemas los puedes solucionar también tu design thinking? Claro, o sea... O sea, que si yo... ¿Cómo escoger el mejor en seguridad en Guayaquil? Bueno... Casi lograron crear este programa, que todavía se mantiene. Desde el 2020 hasta acá, todavía los chicos lo lograron mantener, porque ellos lo ejecutaron. Se lo hicieron realidad. Ya vieron esa entrada diferente. Sí, allá está el CISO. Vamos a ver el CISO. Vamos a ver el CISO. Vamos a ver el CISO. Sí, sí, espérate que está en rojo. Ah, ¿dónde estaba el mejor bollo? Ah, mecánica. Mecánica. ¿Qué es un bollo, Pedro? Ah, bollo. El que es de verde con pescado, que es como corviche. Sí, pero no es frito. Es una masa de verde y tiene pescadito por dentro. Como una yaca. Como una yaca, se lo ve como un tamal, pero es de verde. ¿Tiene la hoja? Sí, viene con la hoja por fuera. Ay, qué rico. Qué poca cultura gastronómica guayaquileña tengo yo. No, lo que pasa es lo que dijo... En el cebollado no paso. Es lo que dijo Cecilia, son las microculturas. Sí. Cecilia lo explicó muy bien y dice, lo que pasa es que Coyador es un país tan rico, tan potente, pero tenemos estas microculturas que nos tienen ahí. Oye, pero qué bien, o sea, qué bien con lo que nos está contando María Alejandra del tema de fortalecer estas capacidades y estas habilidades docentes, porque nosotros como docentes nunca dejamos de aprender, ¿no? Igual no, por supuesto. Uno tiene que capacitarse continuamente. Uno como es docente estudia más que como alumno. No, y justamente ahora en el Congreso lo vi, que no solamente aquí en Ecuador. Fue bonito saber que todos estábamos pasando lo mismo en épocas de pandemia, ¿no? Que todos tuvieron esta dificultad de aprender y aprender rápido. Y aprender rápido. Sobre todo para poder estar al día con lo que estaba pasando, porque estamos hablando de gente que era, no, sus diapositivas y ahí estaba la clase o su marcador y ahí estaba la clase. Cuando de repente tuvieron que forzadamente aprender todos estos temas tecnológicos y reforzar este tema de educación. Y era tu Pablito. ¿Cómo va el trabajo de red? O sea, tienes aquí el CICE, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Sí, en las misiones, acá al lado, en este edificio de educación continua, en el segundo piso, ahí estamos ubicados. Pablito, para que te quedes aquí inscribiéndote. Bueno, yo ya me voy a poner ahí para el diplomado de Flip Classroom. De Flip Classroom, claro. ¿En ese, no? Sí, acá, el segundo piso. Mira, qué bonito que sea de aquí, Guayaquil. Y te preguntaba esto de cómo trabajan en red, con otras universidades, ¿o no existe eso? Bueno, actualmente hemos dado clases para otras universidades también. Como parte de esto. De ahí, en red, intentamos trabajar con otras universidades, pero eso, como que ya parte, porque, como les mencionaba, economía ambiental y economía de la educación. No estamos en economía de la educación porque menciono el Congreso. Pero en economía ambiental también ahí trabajamos con otras universidades, con otros investigadores. Ahí está la economía verde, todo esto que... Parte, parte, sí. ¿Qué es la economía verde? Hay diferentes cosas. O sea, me imagino que se refiere a la economía circular. La economía circular. Ajá. 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 Y todo eso. Pero entonces, y ahora, la economía, esta economía ambiental, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde con este modelo? Bueno, hay diferentes ramas dentro de la misma economía ambiental. Dentro de lo que hacemos nosotros, cuando siempre hablo en plural porque somos algunos, ¿no? Que trabajamos en equipo. Vemos mucho lo que es la valoración económica de los bienes ecosistémicos. Ajá. Es la única forma como seres humanos que intentamos entender el valor de las cosas. Ah, ok. Y una vez que tú ya entiendes ese valor económico, tú ya puedes luego, por ejemplo, hacer campañas de concientización, campañas de protección, utilizar ese dinero que tú sabes que la gente está dispuesto a pagar para poder ver cómo tú logras restaurar, proteger, cuidar ciertas áreas del medio ambiente. O sea, tú dices, este lago, por ejemplo, nos cuesta 3 millones de dólares. Vale, 3 millones. Ajá. Y a cada uno que vive cierta le toca a 100 mil. Más que vale es, la gente está dispuesto a pagar, por ejemplo, para poder mantenerlo. Si es que lo hablamos de ya, para que sea más fácil de intentar monetariamente, qué sé yo, estamos dispuestos a pagar 3 dólares anuales para proteger ese lago de ahí. Pero y esa, y si yo pago esos 3 dólares anuales para proteger el lago, ¿qué beneficio tengo? Ah, que ahí viene la parte, porque también depende mucho de la confianza que uno le tenga a las instituciones gubernamentales o a quien cuide para poder saber, porque eso también depende mucho de tu valoración, ¿no? Confianza a poca hora, mucha tu valoración. Tú dices, ah, bueno, pues que yo lo valoraría en 100 dólares anuales, no lo sé, pero todo va a depender de quién maneje ese dinero. Claro, que no se los gasten en el miau. Claro. Pero ahí, por ejemplo. Claro, porque si ahora tú me dices, tienes que dar Pablo 3 dólares para proteger el lago, digo, pero esa platita me va a hacer miau, no voy a ver en un servicio público. Y bueno, a través de diferentes cosas, nosotros comenzamos a revisar ese tipo de valoraciones y las perspectivas que tienen las personas. Este es Parcom. Es Parcom, este es como el Enterprise, Pablito. Sí, es increíble por dentro. Es bonito, primera vez que me traen aquí, ¿no? El Parcom es donde están algunos centros de investigación como el CTI, el Centro de Tecnologías. Parcom. De revisar el CTI. De revisar el CTI. Sí, sí, es lindo el CTI. Allá también. Allá están haciendo, ese es de la sede, y están haciendo incluso harina con, me acuerdo si eran con hormigas o con grillos. Pero es para los animales, con grillos. Ajá. Mira tú, qué bien. Oye, pero ¿por qué meterte tú en estos temas de economía fiatal y todo así? No sé. Bueno. ¿Qué te motivó? Mis dos, digamos así, mentores, fueron los que me metieron cuando yo regresé, porque bueno, 2016, que no estábamos muy lejos, yo llegué acá al SPOL y comencé a darme cuenta. ¿Y alguna llegaste a dar clases del SPOL? Sí. Ah, ok, sí, sí. Yo fui parte del programa de Walter Valdano Raffo, que era donde si yo conseguía mi propio financiamiento para mi maestría, la verdad, que yo lo tenía por la Cenecit. Fui invitada por ser, GAR, por ser parte del programa de reforzamiento académico de la Cenecit, y también yo fui medalla de oro de SPOL en promedio, en el pregrado. Entonces, me invitaron a formar parte del Walter Valdano Raffo, donde me dijeron a mí, te invitamos a que una vez que tú termines tu maestría, vengas a dar clases acá a la SPOL. Por el doble de tiempo, o sea, el contrato era por el doble de tiempo que yo, que era el doble del tiempo que yo me había ido. Entonces, como me fui un año, yo tenía, digamos así, trabajo seguro por dos años. Por dos años, claro. Claro. Entonces, llegué a la SPOL directamente a dar clases. Pero cuando llegué, me encontré con una SPOL diferente a la que yo había experimentado cuando fui estudiante, porque era una SPOL de docencia. Cuando yo llegué, 2016, era una SPOL que se estaba como que visualizando mucho para los temas de investigación, y me di cuenta de la importancia de la investigación. Entonces, ahí, bueno, pues uno como nuevo, pues no saben a quién apegarse, pero tuve la suerte de ser acogida por la ministra Alicia Guerrero. Y ella fue la que me comenzó a moldear en temas de investigación de economía en la educación. Y de ahí, en cambio, tuve la oportunidad de otro compañero más, Manuel Zambrano, que también él era en temas de economía ambiental. Entonces, comencé a trabajar con los dos simultáneamente en economía en la educación y economía ambiental. ¿Qué es esto aquí? No lo sé. Es la primera vez que llego hasta acá arriba. No me diga. Estamos descubriendo esto. Nosotros del Capo nos permiten. Nosotros debían descubrir estos lugares. Ahí, ahí está. Un bunco secreto. Hay un letrero. Hay un letrero. ¿Qué dice? No entre aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al fondo en la puerta. ¿Qué da? No lo sé. Es decir, aquí no se acerque. ¿Qué hace aquí? Vaya sé. Es que estamos nosotros descubriendo todo el SPOL. Sí, yo también. Porque de verdad que acá... Creo que esto no es el SPOL, parecería. Por lo que tienen... Creo que estamos dentro del SPOL, verás. Creo que sí. Sino que también sé que hay ciertos lados que, por ejemplo, son de los bomberos. Ah, sí. Acá hasta el U.S. Entonces... No, no será ahí el GOE. Creo que aquí es el GOE. Puede ser. ¿No quieren preguntar? A ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Disculpen, ¿qué es aquí? A ver si sale muy nervioso. Es unos cuentos armados. Oye, y ya dentro de esta propuesta de esta economía ambiental y todo, así, ¿cómo generar una propuesta diferente para nuestras ciudades, para que sean sostenibles, para, por ejemplo, quizás, lo que estamos viendo aquí, el cuidar el campus del SPOL? Pero me pongo a pensar en las ciudades, ¿no? En las ciudades más grandes y en las ciudades más pequeñas. Y cómo hacer el cambio de cultura. Porque aquí, primero hay que hacer un cambio de chivo. O sea, la gente meter... Es grande. Y eso es así como, ¿cómo lo logramos? Es lo más difícil. Y es un poco de lo que hablaba yo en el Parejonones, que ahí nos conocimos. Que ahí ese estudio que estaba presentando era el de las fundas plásticas. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, sí, yo quiero saber eso. Y bueno, era un poco más, era un poco el tema de... En esa investigación lo que hicimos fue ver cómo hacíamos, o qué mejor dicho, cómo interpretar lo que el ecuatoriano, las familias ecuatorianas hacen con respecto al uso de las fundas de un solo uso, ¿no? Y que... No hacen nada, las botan a la basura. No, bueno, más allá de eso, saber cuál era lo que más utilizaban, qué tipo... O sea, esa parte primero descriptiva de ver qué tipo de herramientas para, por su día a día, utilizaban y cómo era ese perfil, ¿no?, del consumidor. Y bueno, dentro de los resultados que encontramos, que era creo que uno de los resultados más chocantes, que yo lo decía así como para que se terminen animados, era que el consumidor de fundas de plástico más ávidos, eran, sin animo a ofender a los presentes aquí, porque lo sé, son los hombres... Dispare, dispare. ...divorciados... ¡Ojo! Que viven solos. Pablito. Ya no estoy aquí. Ya. Ponte, ponte el letrero, ponte el letrero. Ponte el letrero, ponte el letrero. Me bajo, me bajo, para solitar. Y es verdad, esos son los datos, yo me acordé del estudio. Los divorciados que vivimos solos, somos los que más desperdiciamos, en fin. Sí. Fundas plásticas de un solo uso. Pero bueno, a mí no me han entrevistado. Ok, ok. Yo sí las reciclo, sí las muerdo. Entonces, y el... Mi hija es testigo, la maja. Y entonces, el... Y en cambio, las mujeres, cuando son jefas de hogar, son las que mejor cuidan el medioambiente en ese sentido, en uso de las puntas plásticas. Como hablamos ahorita del hecho de... Eso sí, no me asombra. ¿Qué hacemos para que la gente cambie su comportamiento? ¿No? Viene la parte del... Bueno, podemos ponerle un impuesto, que no es un impuesto recaudador, porque no es que estamos buscando recaudar dinero, sino que es un impuesto para poder cambiar el comportamiento. Pero ese impuesto para una funda plástica tiene que ser lo suficientemente alto para que tú quieras cambiar tu comportamiento. Exacto. En Amsterdam, yo me acuerdo la primera vez que fui al supermercado. salí con un pocotón de cosas porque, obviamente, pues llegaba, o sea, comprar desde el trabajador, todo, ¿no? Y entonces me dijeron si necesitaba una funda. Y, pues, yo dije... Es una pregunta más rara. Claro, pues tengo un pocotón de... ¡Ajá! ¡Dime! ¡Dime 10! Y te cobraron, ¿no? Y me cobraron como 25 centavos de euro por cada una. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, señora! ¡Nunca más! Me olvidé de llevar mi fundita reutilizable. Me estaba haciendo acordar como... Igual, cuando yo llegué a España la primera vez, llego a un Carrefour, ¿no? Entonces yo digo igual, así como tú, comprando el rapeador, la escoba, todo así, y ya. Y le digo, disculpe, ¿puede regalarme una fundita? Y me acuerdo clarito, ¿no? Venga, aquí que no regalamos nada. Y mucho menos una fundita. ¿Qué es eso? Yo así... Eso es una bolsa. Y le cuesta 10 céntimos. Yo, ok. Pero entonces ya, claro, una bolsa de 10 céntimos. Y entonces, claro, luego uno ya va metiéndose el chip, ¿no es cierto? Para vivir allá. Entonces uno va con el carrito de la compra. Exacto. A comprar. Entonces tiene que ser alto para que tú cambies ese chip como consumidor. Sí, señora. Cuando te duele el bolsillo... Cuando te duele el bolsillo... Cambias rapidito. Claro. Y en un momento ya íbamos a tener, pues, la ley que iba a cobrar. Es que sí está, pero el punto es que lo asumieron... Las... Las empresas. No, no, las empresas. Ah, las empresas lo asumieron. Lo asumieron. O sea, dijeron, nosotros lo asumimos para poder seguir regalando las fundas. ¡Ah! Pero el problema con eso es que... Claro, no sentimos ese aumento porque lo ponen en los diferentes productos. A la larga, pues, ni se la siente. Y pierde el sentido porque el sentido era cambiar... El chip del consumidor. Claro. Que no gastes tantas bolsas de un solo uso. Que no gastes. Lo dice María Alejandra. Sí, sí. A cuidar el medio ambiente. Por Dios. Compren un carrito de la compra o una bolsita de compras, ¿no? Lleven una bolsa de tela. De las que se utilizan normalmente de las de tela y, pues, para que no estemos en las estadísticas. Sobre todo los hombres divorciados, por favor. Exacto. Hay que cambiar ese indicador. Hay que cambiar el chip. A la vez hay que decirles, no ves impundita, no me de. Por favor, tú. Tú diles a los hombres divorciados que, por favor, Pablito, ya. Chicos, dejen la biela. Chicos, vida sana. No tanto carbohidrato. Y, por favor, no utilizar bolsas de un solo uso. A cuidar el medio ambiente. Lo dice Pablo Araujo. Lo dice Pablo Araujo. Lo dice Pablo Araujo. Que, según las encuestas, estamos dentro de los que más malgastamos. Y eso no puede ser. Pero, bueno. Oye, María Alejandra. Qué hoja. Viste que la María Alejandra súper bien, Pablito. Estamos de aprender economía ambiental, econometría, el tema de los plásticos de un solo uso. Design thinking. Flip classroom. Flip classroom. Flip classroom. Y también el tema de innovar siempre en la educación, ¿no? Eso me queda así como muy claro. Sí. Me falta hablar del tema de la marihuana en Amsterdam. Ah, eso. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue? No, no. ¿Cuántos brownies te comiste? Yo ninguno. Ninguno. Ninguno, pero ni uno. Lo prometo. Ninguno, ni para probar. Pero ni para probar, ¿no? Ni para dar razón, como decía Evolita. Pero es por el tema de mi personalidad. O sea, soy muy de estar en control, organizada y estar en control con las cosas. Entonces, para mí, tener ese temor de perder control, de no saber qué me va a pasar. Y peor, yo estando allá sola, yo decía, si necesito un doctor, si algo me pasa, o sea, soy muy cerebral. Así como, ¿qué hago aquí? No, no. No, no. Entonces dije, no, no. Bien, bien. Prefiero no. Dile no a la droga. Es más, ni siquiera, nunca he probado un cigarrillo. Amén. Mujer inteligente. Vas a vivir muchísimos años. Entonces, yo dije, no, no. Prefiero no probar. Obviamente, estuve en situaciones, y eso también me gustaba mucho de allá. Porque aquí, por ejemplo, cuando es parte de nuestra cultura, ¿no? Si alguien te da un trago y te dice, te brindo, y tú dices, no, no, gracias. Ay, no, pero qué aburrido. Toma, toma, toma. Entonces, tú no te pegas un trago. O sea, sí, pero me refiero a que aquí te obligan, ¿no? Claro. Te obligan. Es igual. Es igual. Exacto. Es social pressure. Por ejemplo, alguien te brinda, qué sé yo, un marihuana o cualquier cosa que te puedan estar brindando un trago, y tú dices, no, no tomo, no fumo, no consumo eso, gracias. Te vaya pegadito. No, no pasa nada, claro. No pasa nada. Nadie te está exigiendo. Exacto. Y eso es algo como que muy cultural, me di cuenta. Es chévere eso. Somos tan barrocos, ¿no? ¿Qué comida te gusta? Sí, somos todavía muy primarios. ¿Qué comida? Pero, ¿qué comida es la que más te la disfrutas ahora, María Alejandra? Yo toda la vida soy de una sola cosa. Arroz con menestra y completa con cualquier complemento. Carne, pollo, pescado, no sé. ¿Y dónde venden en Guayaquil la mejor hueca? La mejor hueca. La mejor hueca de arroz con menestra. La mejor hueca de arroz con menestra. A ver, hago pausa publicitaria otra vez. Eso es. Mi familia tiene un restaurante actualmente que se llama El Rincón de la Represa. Tenemos un minimarket y un pequeño restaurante. Entonces, yo creo… En el minimarket no dan fundas, yo solo uso. Tenemos también para Navidad, nosotros como… Antes nosotros regalábamos que la típica, las plumitas. Comenzamos a regalar fundas reutilizables con nuestros datos, ¿no? Dice minimarket la represa, dice la dirección y todo. Y eso para que la gente también motivar, pues, ¿no? De que regresen con esa misma fundita de reutilizable y, pues, ayudar también al medio ambiente de esa manera. Y al lado está el negocio de los menestras. Y ahí tenemos el negocio de… Es restaurante, dependemos de diferentes cosas, pero nuestra menestra también es buena. ¿Cómo se llama el sitio? Rincón de la Represa. ¿Y dónde queda? En la Florida Norte, en toda la principal, frente al UBC. Tienen que ir, por favor. Comida guayaquileña. Comida guayaquileña. Ay, qué rico. Almuerzos. Almuerzos, desayunos. Ay, qué rico, qué rico. Oye, y bueno, y bebidas soft y bebidas… ¿Cuál licor si te tomas? Sin presión. Sin presión. Vinito, vinito. Ah, vinito. Soy fan del vino. ¿De los del 15 grados alcohólicos, 11 grados alcohólicos o el de 8? No, de 11, 14, 15, sí, sí. El vinito, sí. Pero yo soy máximo… O sea, depende del vino, ¿no? Pero soy dos copas, mi límite también lo conozco. Y tantán. Sí, dos copas, ya. Control, chicos, eso es clave. Control. Tiene su límite. Sí, señora. Así es. Eso yo lo creo. ¿Y bailas? Sí, sí, me encanta bailar. ¿Alcerísima o reggaetonera? Salza, merengue… No, de todo. ¿Reggaetón también? También reggaetón, sí. ¿Reggaetón con letra o sin letra? Que ellos decían, sí, nos gusta el reggaetón, pero sin letra. Pero sin letra. Bueno. ¿Y perreas también, María Alejandra? Eh… ¿Hasta abajo? Bad Bunny. Sí, sí, sí le hago a Bad Bunny. Hasta abajo. Lento, suavecito, mamacita. Sí, sí, me gusta. Es que no vamos a poner música, pues toca cantar en el carpool. Es que si ponemos música nos banean los videos. Ah, bueno, es verdad. Salta el copyright, salta el copyright. Oye, qué bien, María Alejandra. Ha sido genial conocerte. Estamos ya cerrando el carpool científico. Y bueno, no sé, ¿quieres decirle algo a la gente que te está viendo ahora mismo, a los estudiantes, a los estudiantes que quieren estudiar en el SPOL, a los profesores que quieren innovar sus estrategias de clases? ¿Qué les dices? Bueno, primero los estudiantes que no le tengan miedo a la Politécnica, porque yo sé que tenemos, tiene un, digamos así, un aura la SPOL, de que la gente dice muchas matemáticas, mucha física, mucho todo, y a veces les da temor entrar. Pero verdaderamente es una universidad genial, donde van a aprender muchísimo, van a ganar bastantes herramientas, estrategias, habilidades duras, habilidades blandas, que estamos fortaleciendo ahora, y que es una universidad que les va a dar la oportunidad de abrirse al mundo. Yo creo que eso es fundamental para los estudiantes. Y para los profesores, también que los invitamos a participar en todos nuestros workshops, que nos sigan en nuestro Twitter del CICE, en nuestro Facebook del CICE, que sigan la página web del CICE, porque tenemos siempre talleres, cursos, capacitaciones, en aula híbrida, e-learning, que ahora es la nueva modalidad, aula invertida, evaluaciones, rúbricas. Entonces, considero que la capacitación continua es fundamental en todo tipo de profesión. Pero ahora en la educación que estamos viviendo estos, digamos así, que la pandemia catapultó todo este tema de la innovación educativa, es fundamental ahora. Es fundamental, totalmente. Bueno, y ahora al final te damos, vamos a darte unas palabras. Cinco palabras. Cinco palabras. Tú respondes con otras cinco palabras. O sea, te decimos una palabra, lo primero que te venga en emoción por dentro y respondes con una palabra. Ok. Dale. Dale, a ver, entonces, Amsterdam. Hogar. Oh. Design Thinking. Innovación. Oh. CICE. La primera palabra que se ha vivido fue casa. Ay, casa también. Sí. Fíjate tú. Lo quiero mucho el CICE. Oh. Spall. Futuro. Ah, futuro. Ok. Y a ver que se nos escapa. Una palabra, Pablito, por ahí. No sé, ya me quedé ahí. Bolsa plástica. No. No. Ah, no. Esa, esa fue. Bolsa plástica. No. Muy bien. Así que, bueno. Ella es María Alejandra Ruano. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, mi Twitter es arroba merialeruano. Eh, ahí estoy en Twitter para que lo usen. ¿Súper twitera? Sí. Eh, más o menos. ¿Cómo se llama? Sí. Instagram. En Instagram. En Instagram también estoy como merialeruano. Esas son mis. Mis. Aquí está Andrea. Sí, sí, sí. Le vamos a decir que nos espere un ratito. Aquí, aquí. Pero es que te vamos a dejar a María Alejandra acá. Ah, sí. Y ahí volvemos. Sí, sí. En Instagram, perdóname, ¿cómo? Merialeruano. Todas mis redes sociales. Merialeruano. Perfecto. Merialeruano, por favor, sigan a esta mujer. Espectacular. Desarrollando estrategias diferentes para motivar a los docentes a que hagan innovaciones educativas en el aula. Uh-huh. Así que, bueno, Pablito, estamos aquí ya llegando a parquearnos. Al finalizar este carpool. Al finalizar este carpool. Sí, al finalizar el carpool. Agradeciendo a María Alejandra Ruano. Y, nada, eso es todo por hoy, ¿no, Pablito? ¿Qué dices? Muchísimas gracias, María Alejandra. Por venir. Gracias por la invitación. Por acompañarnos por tu tiempo. Y a todos ustedes que nos siguen aquí en el canal de Ciencia en la Vida Cotidiana, no se olviden suscribirte. Y, si te interesa escuchar a científicas y científicos ecuatorianos, aquí tenemos carpool científico con la Sofi Cabrera. Así es, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Pablo Araujo Granda y Sofi Cabrera Espín. Así que, búsquennos. Estamos siempre compartiendo estas ideas, estos perfiles de las científicas y los científicos de Ecuador. Así que, nos vemos en un próximo capítulo. Aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Adiós. Adiós. Adiós.